El aplauso al deseo de la Diana, que aquí están los gatos negros Llegaron de San José y el nuevo de los guana ¡Gando! ¡Ese! ¡Hola! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Ese te encanta! ¡Mantigo! 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 ¡Aaah! ¡Ese te encanta! ¡Aaah! ¡Ese te encanta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó la puta solera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mantigo! 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 ¡Mant el poder se cubre y su cliente este es el ritmo el ritmo 29 vamos a la monumenta ponemos hoy ganamos el arma la putada la eliminación del gozo ya viene ya viene ya viene no está res triunfado Y esta va, para mi compa David, y no se me raje, pelao. Van a ver a un jinete presionado. Presionado por un narrador, todos a su tiempo se van a poner de acuerdo para que den el espectáculo que tanto le gusta a nuestra canción. ¡Hola! ¡Listo, mi hermano! ¡El hombre lo usa! ¡El hombre viene porque puede! ¡Vamos a ver quién prepara esto! ¡Está listo, mi hermano! ¡Está listo, mi hermano! ¡Está listo! Así es, eh? Justían rere 얼 뜨 su curru de DSL y se carneza? ¡Listo, mi hermano! ¡Listo, mi hermano! ¡Listo, mi hermano! ¡Listo, mis manares! ¡Salえてu me las yo! ¡Axis es su mirar esto! ¡Listo, mis amenazos! ¡Hудso ya he es! ¡Hudso ya he es! ¡Hudso ya, addos ya! ¡Hudso ya! ¡ ź, chú, chú, nada! ¡Nos tenemos a más en tu reportes! ¡Vamos ! ¡Hudso ya, Hudso ya! ¡Hudso ya! ¡Hudso ya! ¡Gracias!